...de la Fuenzanta, bueno sí, el director, era el director de Farolas de Mío Rivera y luego el resto de los componentes fueron un poco repartidos, en Viva Andalucía, Viva y por ahí. Definitivamente ya la dirige ya a Panameños esta comparsa Pepe Martínez. ...de la Fuenzanta, bueno sí, el director, era el director de Farolas de Mío Rivera y luego el resto de los componentes fueron un poco repartidos, en Viva Andalucía, Viva y por ahí. Definitivamente ya la dirige ya a Panameños esta comparsa Pepe Martínez. ...de la Fuenzanta, bueno sí, el director de Farolas de Mío Rivera ...de la Fuenzanta, bueno sí, el director de Farolas de Mío Rivera, ...no sí, el director de Farolas de Mío Rivera, ...le Board of editancias Pepe Martínez. ¡Qué lindo es mi carnaval! ¡Papelillo con mi guisar! ¡Qué lindo es mi carnaval! ¡Papelillo con mi guisar! ¡No olvidar los problemas para la calle para cantar! ¡Búscate una careta, la cervecina y el azucar! ¡Mi corazón empieza a parpitar! ¡Al escuchar a vos, 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 vos! ¡Tú tienes el encargo y la fantasía de mi guisar! ¡Eres lo que más quiero, mi fiesta linda, mi carnaval! ¡Aven, por favor! ¡Papelillo con mi guisar! ¡Qué lindo es mi carnaval! ¡Papelillo con mi guisar! ¡Qué lindo es mi carnaval! ¡Papelillo con mi guisar! ¡Presentando este tipo, cantando, vengo de Manapá! 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 ¡Gracias! 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 La belleza en el pelo, mi morena salada, mi rato tan delicada, con tu pieza gritana, tus bocas de dulzura, tus ojos de gusana, tu pelo tan moreno y corto de tan guapa. Que tal que yo quisiera, para olvidar mis penas mirar, para que me enloquece, el noche de primavera, me encanta tu sonrisa, este cuerpo divino, por tu beso yo muero, me quitas de este frío. ¡Vamos a morir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que hablar del aire, una lágrima que muera Y una carita de pena, una mano que te espera Y el abrazo que nos llega El migrante tú no llores porque tú no te esperas Y entra tu bendita tierra que te llora y que te sueña Hasta el día que tú muervas Mi tiempo ya se acaba, mi letra pasa, aquí termina Mi corazón yo puse para cantarte por toda vida Pero yo te prometo que volveré con mi fantasía De nuevo aquí otro año de corazón y con alegría Al llegar de nuevo el carnaval Se transforma el mundo en libertad Todo es alegría, con un embrujo, carga la vía Al llegar de nuevo el carnaval Se transforma el mundo en libertad Todo es alegría, con un embrujo, carga la vía En cuenta me voy cantando Ayayay, adiós mi carnaval Me prometo que volveré Y otro tipus yo el de volver A cantar que yo vendré A cantar siempre por toda vida Ya me voy, ya me voy, ya me voy quieto, hasta el parque yo me sé, 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 hasta el parque yo me sé. Ya me voy, ya me voy, ya me voy bien La cantante llorveda través y verlo todo a la tierra Ya me voy, ya me voy bien Gracias por ver el video.